Hola chicas, ¿cómo están? Este es un nuevo video, espero estén muy bien y hayan disfrutado el video anterior. Ya esta es otra semana, así les quería mostrar mi cabello. Ya está húmedo, ya lo he lavado y todo, lo he matizado y me ha encantado cómo se ve. Bien, pero sí, hoy quería hacer el video de 50 cosas sobre mí. He visto que más personas se han suscrito al canal y eso me tiene muy contenta, estoy muy feliz. Quiero que esta comunidad pues siga creciendo. Entonces siento que es buen momento como para contarles un poco, pues sí, más sobre mí, que conozcan más cositas. Entonces vamos a comenzar. El número uno, pues voy a comenzar con mi nombre y es Claudia Vanessa Guillén Ortiz, así me llamo. Me gusta que me llamen más por Vanessa, siento que casi toda la vida me han llamado por Vanessa, pero desde que entré a la universidad muchísimas personas y trabajar en esto de las uñas, muchas personas me llaman Claudia, entonces ya se me hizo no tan extraño que me llamen así. Entonces, pues sí, mi nombre es Claudia Vanessa, por si tenían alguna duda. El número dos, como les comentaba en un video anterior, tengo 23 años, los acabo de cumplir el 1 de septiembre de 1998. El número tres va acorde hacia mi fecha de nacimiento y por si a alguien le interesa, mi signo zodiacal es Virgo. Y me encanta ser Virgo, siento que tiene cosas buenas, aunque también cosas muy muy... El número cuatro es que me enojo con mucha, mucha, mucha facilidad. Es algo que no me gusta cómo lo hacen y entonces me molesto y tiendo a ser explosiva. Puedo ser muy paciente en unas, por decir, en todo esto como de las uñas y hacer diseños y así. No me molesta demorarme tres horas en lo que yo estoy ahí entretenida, ¿no? Pero si es algo de, o sea, como comprar ropa o cosas en línea y así soy muy desesperada o en hacer algo y lo quiero hacer ya. Entonces soy demasiado, demasiado desesperada y es como que o ya quiero que me llegue o ya quiero que pase o ya lo favorito. Es el azul, pero curiosamente no tengo ropa azul, o sea, me gusta el color azul como tal de verlo y así, pero no tengo cosas de ese tono. Es muy extraño, pero por si en tatuajes, en mi tatuaje y otro que tengo es azul, o sea, esta parte los pedí en azul porque me gusta mucho ese tono. La siguiente cosa es que sí, sí estudié una carrera, estudié ingeniería bioquímica aquí en mi ciudad. Ya la terminé, fueron cinco años los que estuve, tuve que largarlo medio semestre más por lo de la pandemia, pero lo terminé en julio de este año y actualmente pues no lo estoy ejerciendo, estoy haciendo esto de las uñas. Igual aún me faltan checar cosas de los papeles y todo eso que ya saben que tardan un chorro. Pero sí, sí estudié por si alguna tenía alguna duda. Me gusta cocinar, me gusta aprender recetas nuevas y experimentar en eso. Siempre le llamo a mi mamá preguntándole qué puedo hacer de comer, pero lo que no me gusta es lavar los platos. Es una cosa o la otra. A los 19 años me vine a vivir sola a otra ciudad. Estuve, cuando recién llegué, estuve rentando con dos amigas más y después como de un año me mudé con mi hermana que también ya vivía aquí y actualmente sigo viviendo con ella. Ya tenemos aquí como tres años, como dos años y algo, volviendo a vivir juntas y siento que eso nos ha unido bastante. Que me gusta mucho viajar. No lo puedo hacer seguido, la verdad, todavía no me puedo permitir eso de viajar seguido, pero si pudiera y tuviera la oportunidad, lo haría. Me gustaría conocer nuevas ciudades, nuevas culturas. No sé si les interese, pero mido 1.63. No siento que esté tan chaparrito, siento que es una hermana. Solo somos nosotras dos y mis papás son bastante jóvenes. Con mi mamá muchas veces dicen que somos hermanas, porque sí, nosotros ya no somos grandes al lado de mi mamá. Entonces, pues no muchos creen que sea nuestra madre. Cuando tenía seis años me caí de un árbol y a consecuencia de eso me quebré el brazo y es por eso que tengo estas cicatrices acá. Por si alguna vez se notó en el video, no siento que no. Pero sí, a los seis años me caí. Fue algo traumático para mi mamá. Me llevaron a terapia y todo, pero no pudieron arreglar bien mi brazo, entonces no lo puedo flexionar. Está en una sola posición, pero gracias a Dios he podido hacer todo lo que he querido y eso no me ha impedido o detenido hacer cualquier cosa. Un dato curioso es que cuando yo estaba pequeña siempre le decía a mi papá que yo quería medir dos metros. O sea, y hasta ahorita lo digo, me gustaría realmente medir más. No sé, me gustan las personas altas y me hubiera gustado ser una persona bastante alta, pero pues no, se hizo lo que se pudo. He tenido varias mascotas. Entonces, desde pequeña llegué a tener perritos. Después, no sé, pero teníamos muy mala suerte con los perritos y lamentablemente o se perdían o los robaban o unos se nos llegaron a morir porque los envenenaron. Entonces, mi mamá decidió como ya no tener más perros y como a eso de los 11 años tal vez, no me acuerdo muy bien las fechas, mi mamá nos regaló a mi hermana y a mí nuestro primer conejito. Amábamos, amábamos a nuestro conejito. Se llamaba Trapito. Y él nos duró como unos 5 años, tal vez más, no recuerdo bien, porque fue que nos cambiamos de casa y todavía lo teníamos. Pero sí, o sea, mi mamá nos los regaló así una bolita chiquititita y llegó a ser súper, súper grande y lo queríamos mucho. Era súper mansito, se dejaba acariciar, cargar, que lo estuviéramos agarrando. Y después de eso nos regalaron a la parejita, nos regalaron a otra conejita que se llamaba Negrita y ellos dos se volvieron inseparables. O sea, ella también vivió más que él, de hecho, y todo el tiempo estaban juntos. Si él estaba acostado como en un lado, al lado estaba la conejita y se veían tan, tan bonitos. Después de varios años y ya yo estaba viviendo en esta otra ciudad, por el día de mi cumpleaños una amiga me dijo que sí quería un perrito y yo ya tenía ganas de tener un perrito, pero yo estaba buscando, como vivía en un departamento muy, muy, muy chiquitito y pues tenía roomies, quería un perrito que fuera, pues, chiquitito, ¿no? Que lo pudiera tener yo súper bien y así. Y ella me dijo, no, sí, va a quedar chiquito, no te preocupes, no sé qué. Lo busqué, me enseñó unas fotos y me enamoré. Era una perrita, blanquita, toda blanquita, este, y me dijo como, ah, pues, te la doy, ¿no? Y yo, oye, sí, pero es que me tengo, estaba yo en donde vive mi papá, que es donde yo vivía antes, y yo me tenía que venir para acá al otro día, entonces le dije de que, oye, pero, ¿será que me la puedas dar hoy? Porque yo mañana me voy y entonces voy a regresar hasta la otra semana o no me acuerdo cuándo regresaba, entonces ella así de, no, no, sí, te la doy, te la doy, no sé qué. Entonces es que la fue a buscar, me la dio, y cuando mi papá me fue a buscar a la casa de mi amiga, yo venía acá con mi perrito, vähän, no, bien chistoso, venía yo acá con mi perrita y yo así de, hola papá, y mi papá así de, ¿qué traes ahí? ¿Por qué traes un animal? Fue demasiado gracioso y yo así de, ay, vea, la pobrecita, está muy chiquitita, necesito una casa, y que no sé qué, y ya no. Entonces es que me la llevé Y esa perrita actualmente la tengo, es mi adoración, se llama Annie Ella vive con mi novio porque él, donde vive en su casa, pues tienen un patio grande Y como les digo, nunca nos ha gustado tener a los animales ni en jaulas, ni amarrados Entonces, pues aquí donde yo vivo igual es un departamento Y ella resultó que se hizo gigante Annie está gigante y súper súper gorda Es una vaquita, toda pintita, blanquita y hermosa Y sí, vive con él Pero pues sí, está enorme, me la dieron a los dos meses Y ahorita ella ya tiene, va a cumplir en julio Va a cumplir cuatro años ya con nosotros Y después en algún video les voy a mostrar ella cómo es Es súper cariñosa con nosotros Ni bien nos ve y se aloca ahí de que dónde está y todo Y sí, ella ha sido mi perrita Y pues espero que me dure muchos, muchos, muchos años El primer video que estás viendo Pues te comento que desde los 16 años empecé a hacer uñas Ya tengo unos 7 años haciendo uñas más o menos Empecé a trabajar desde los 17 en un salón de belleza Y gracias a esa primera persona que me dio la oportunidad Fue que yo pude entrar en este mundo Y por eso siempre me ha gustado enseñar y mostrar lo que yo hago Porque esa persona que a mí me enseñó nunca fue envidiosa con lo que supo Ni se reservó las cosas ni nada Todo lo que yo quería saber me lo enseñaba Y siento que eso se agradece bastante Y siempre me ha gustado devolver eso que yo también ya sé Y aprendido Y hoy en día el tener un oficio ayuda bastante Así como yo en estos momentos que no estoy ejerciendo Puedo trabajar en algo que me está dejando Que puedo vivir de ello Puedo rentar O sea, puedo estar tranquilamente viviendo de mi oficio En lo que tal vez todavía no ejerzo mi carrera Si llegan a ver mi closet Se van a dar cuenta que adoro las blusas blancas Me gusta, mi ropa se basa en negro, blanco Y algunas cositas como de colores estampados Que también tengo muy marcado ese estilo Como que soy acá media loca Y me gusta mucho el animal print Los diseños De hecho les voy a mostrar Miren Esta es donde las clientes recargan su mano Y es de este estampado Y se ve padrísimo Lo vi y yo así de Chica, lo necesito, chica Chica, lo necesito, chica Hermana, y yo